Mami yo te veo, ahí con tus amigas y todas tan bien ricas y fuera de liga Llama a los bomberos que esto es tan candela, yo quiero ver si tú lo tienes a capelazo Vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta, so trae tus juguetes Los socios vio tan loco, tus amigas tan bien ricas, no te hagas la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca, mami Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca, mami Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero aguir, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca, nadie mame Ahora yo te veo ahí con una nota Parece que la boca te sacó la loca Ahora yo aprovecho y traigo la otra Solo pa' darme cuenta que ustedes ya son socios Ay, mi madre mira, qué clase de intriga Ella te hace la, la santa amarilla Nosotros somos locos, no quieres tan bien rica No te hagas la guajira, ve a eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Ahora yo no quiero agua y yo quiero bebida 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 Ahora dame un trago, un trago a la roca, nadie mame Un trago, un trago a la roca, nadie mame Un trago, un trago a la roca, nadie mame Ahora dame un trago, un trago a la roca, nadie mame Un trago, un trago a la roca, nadie mame Un trago, un trago a la roca, nadie mame Un trago, un trago a la roca, nadie mame Ahora yo te veo ahí con una nota Parece que la boca te sacó la loca Ahora yo aprovecho y traigo la otra Solo pa' darme cuenta que ustedes ya son socios Ay, mi madre mira, qué clase de intriga Ella se hace la, la santa amarilla Nosotros somos locos y ustedes también ricas No te hagas la guapa